Mientras tanto en Milán las autoridades policiales abatieron a balazos al autor del atentado en el mercado navideño de Berlín que acabó con la vida de 12 personas. El Estado Islámico se adjudicó a este hecho y publicó en internet que el atacante fue detenido cuando pretendía llevar a cabo un nuevo atentado, pero terminó impactando el carro que conducía contra una patrulla policial y fue acribillado en el lugar. Sus huellas dactilares habían sido halladas en el interior de la cabina del trailer que atropelló a las víctimas. También fue encontrado un documento de identidad del hombre de 24 años.